¡Hey! ¿Qué tal chavales? Espero que estén muy muy bien, así que vamos a empezar con el vídeo Este es el cochazo que han metido hoy Han metido como 15 coches, hay descuentos, hay un montón de cosas de este DLC por llamarlo así Aunque para mí no es tan... no me ha gustado tanto, tanto, solo han metido un montón de coches Pero por lo demás, no sé, no veo tan exagerado Pero bueno, como dicen que hay el último DLC que sale a final de año y que es el más grande de todos los tiempos Ya veremos qué tal Y bueno, aquí pues he ido a la tienda para probar a ver si hay ropa nueva, ¿vale? Porque hay gente que me preguntaba por Instagram y por aquí por los comentarios del directo que hicimos antes Y la gente me preguntaba que si hay ropa nueva Yo no lo sé porque en esta cuenta nunca he entrado a una tienda a comprar ropa Porque todo lo hacía con ModMenu y ponía la ropa que yo quería Entonces no sé qué ropa han metido nueva, ¿vale? Que igual podéis dejarlo en los comentarios por si alguien sabe qué ropa han metido Que no sé, o sea, yo no lo he visto Pero bueno, ¿vale? Chicos, vamos a empezar a ver todo lo que han metido hoy Y lo primero pues vamos a empezar con los coches, ¿vale? Ya estamos aquí, vamos a ver los coches que han metido hoy y todo eso Han metido 15, creo que 4 en Legendary Motorsport, pero lo vamos a ver ahora Así que Legendary tenemos, este es el que llevo ahora encima O sea, este es el coche que conducí ahora Y estos de Fórmula 1 han metido 2 Y el tercero que enseñaban en la portada de la actualización hace unos días cuando apareció, ¿vale? Así que tenemos 4 coches en Legendary Motorsport Y en San Andreas tenemos pues 5, ¿vale? Tenemos estos 5 coches Que están súper guapos, chicos Que igual voy a subir vídeo después De todos los coches que han metido hoy Tuneados al máximo, ¿vale? Para que veáis cómo son y todo eso Todos, ¿vale? Todos que han metido hoy los subí después En un vídeo, claro, no solo Y aquí pues veía si habían descuentos Pero no había nada Y luego tenemos coches aquí, ¿vale? En Venice Vais a Catálogo Y aquí tenemos coches Aunque en verdad no me han gustado tanto No hay ninguno deportivo que me guste mucho Me parecen muy normales, ¿vale? O sea, a ver Pero normales No me gustan tanto, ¿vale? O sea, no son ni como el LJRH8 Como los LJRTRO, ¿vale? Prefiero más el LJRTRO que esos coches Y luego pues tenemos en descuentos pues los yates ¿Vale? El más barato Que el más caro Que valía pues 8 millones Que al principio vale 10 Luego 8 Pues ahora vale 5 con 600, ¿vale? Así que igual, ¿vale? Que lo podéis comprar Que no vale tanto Bueno, no vale tanto Depende para quién Pero me refiero que están de rebajas Y aquí pues tenemos misiones por doble de RP Doble de dinero Que están en carreras de Fórmula 1 Igual han metido Creo que 6 carreras nuevas de Fórmula 1 Que no estaban Y ya por lo demás Son por dos de RP Dos de dinero Las carreras de Fórmula 1 Y ya está Ahora vamos a pasar a ver Las del modo adversario Que también están por doble de RP Doble de dinero Así que otras misiones Que te llegan al móvil Que son de Simeon Son de doble RP Doble de dinero Creo que son carreras nuevas Que han metido hoy Y pues te llegan al móvil O si no Pues entras aquí A donde pone carreras Y los buscas Y las haces Y aquí en modo adversario Pues tenemos estas por doble de RP Doble de dinero Creo que hay más abajo que de G Pero bueno Que os digo En modo adversario Tenemos muchas de Por RP y doble de dinero Ahora vamos a ver Lo que han metido aquí El Maze Bank Bueno han metido Las rebajas Tenemos los salones recreativos Este es el más barato Es el que tengo comprado yo Pero me refiero Que están de rebajas Que igual los podéis comprar Y ya está Luego lo demás Vamos a ver El contarreloj Donde está Del RC Bandito Y de los coches Y de la carrera ¿Vale? Así que vamos a verlos Los tenemos aquí El contarreloj Y del RC Bandito Pues está ahí arriba Como siempre Y la carrera Pues también está En el mismo sitio Que creo que la semana pasada Y ya pues vamos a entrar Al casino A ver que coche Han metido de nuevo En el podio Que será gratuito Y es un cochazo deportivo Me ha gustado mucho Que vale pues Un millón setecientos mil ¿Vale? Que lo podéis llevar gratis Pues con la ruleta Así que aquí lo tenemos Este coche Para ganártelo Pues simplemente Vienes aquí al casino Una vez al día Y pruebas suerte En la ruleta O si no Con un método Que subí Que es para PS4 Creo que Xbox también Que es No es un truco ¿Vale? Por llamarlo así Simplemente tienes que Bajar el joystick despacio A la mitad de O sea Mirad El joystick está en medio ¿Vale? Tú lo bajas como a la mitad De la mitad ¿Vale? O sea lo bajas un poco a la mitad Como en dos segundos o tres Y vas bajando poco a poco Hasta abajo Y ya pues bajarás despacio Como estoy en PC Tengo que darle a la tecla Entonces no No es lo mismo ¿Vale? Y por lo demás Pues nada chicos Creo que ya vale Es lo que han metido hoy Y nada Cuidaros mucho Y nos vemos pronto ¡Gracias!